Previamente los estudiantes realizaron unas eliminatorias internas en cada grado para escoger a sus mejores representantes, quienes, por supuesto, hicieron el mejor esfuerzo para llevarse el primer lugar. El Festival de la Canción Nariñista es un evento de tradición para el que los estudiantes se preparan al 100%. El Colegio Antonio Nariño, con una tradición de 73 años, manejando juventudes para la ciudad de Barranca Bermeja, celebramos hoy con orgullo nuestro Festival de la Canción Nariñista. Este festival es organizado con alumnos de 11 grados y la persona que les está hablando. Son 18 participantes, uno por cada salón, con un lujo de jurado para que definan primeros y segundos y tercer puestos de ambas jornadas. El Instituto Antonio Nariño a los tres primeros puestos les hizo entrega de incentivos económicos.